hola bienvenidos a nuestro nuevo trabajo voy a seguir un poquito la línea del anterior lo que es utilizar la pintura, el color y el significado de lo que pintamos para elevar nuestra energía en este caso lo que voy a utilizar porque va a ser para un exterior, para un porche es un cartón pluma para que aguante bien el invierno duro de aquí de la sierra y no se estropee, va a estar bajo techo pero al aire libre y nada, ¿qué voy a pintar? pues el colibrí los que vivís en América ya sea desde la Patagonia hasta Canadá si estáis acostumbrados a verlos pero en Europa y el resto del mundo no existen en nuestra naturaleza su hábitat natural es el continente americano norte sur y centro y el colibrí es un pajarito muy pequeñito el más pequeñito de todos pero tiene una simbología espiritual impresionante o sea, nos sube la energía solo con verlo a ser pequeño también hay grandes variedades, yo he impreso algunas unas tienen unas colas más largas, otras menos pero si es verdad que representa la alegría, la felicidad, la prosperidad el comunicarnos sin herir, el trabajar desde el corazón, el ser agradecidos entonces qué mejor que tener eso en casa y antes de salir subir nuestra energía así podemos también repartir después con el trabajo con lo que vayamos a hacer fuera y al volver nos recargamos y manteniéndonos bien pues va todo mejor qué voy a hacer primero ya si acaso es perdón lo primero que he hecho es trabajarme el marco pero os dejo el vídeo por aquí no sé por dónde lo pondré a Greth de cómo he trabajado el marco es muy sencillito y está en el otro canal qué voy a hacer primero pues le voy a dar chalc pine le voy a dar blanco es más que nada porque él por unificar porque como tenía el cartón pluma ahí guardado pues el polvo y de tocarlo pues se nota entonces lo primero que voy a hacer es ponerlo blanco mi intención luego posteriormente es pintar como el marco del mismo color que el marco el contorno y dar un fondo suave donde la energía del color la tengan realmente pues los colibrís voy a hacer dos vale me gustan con colas largas con mucho movimiento a mí todo muy bien pues voy a ello bien voy a dar esta primera capa y voy a ir para ir unificando el fondo que lo quiero clarito a ver le voy a dar unas un par de capas y luego ya veladuras de color bien esto entonces yo ya me estoy poniendo por aquí a ver si puedo ir lo intento hacer con más medio más transparente todavía vaya rosa verde descargo medio bastante medio y descargo ya podemos hacer otro tipo de hojas da igual las quiero muy suaves y lo dejo secar y luego lo que hago es pasar voy a pasar dos una pareja para que la prosperidad sea para la pareja de acuerdo pero hay que esperar que seque bien yo he pasado con un lápiz de grafito de un 5 h para que lo veáis mejor y ando pasando pues el diseño eso que la pareja se mire y se y se influya el uno en el otro no os recuerdo más que la parte artística siempre es intentar ser consciente de la energía del color cómo nos influye en nuestro día a día en la ropa que vestimos en cómo decoramos nuestra casa y en lo que vemos no si mira aquí gregorio me ha puesto un efecto alegre de dos colibrís bailando contentos porque los estamos pintando pero ese es realmente el objetivo no que cada vez que lo veamos se nos suba el ánimo y seamos contagiosos y podamos estar llenos de alegría y alegrar la vida a los demás ya nosotros mismos es el fondo muy suavecito como veis y lo que yo quiero aquí le voy a hacer con el efecto de infinito casi pero con el pincel de lengua de gato que tiene punta es el número 8 lo que voy a hacer es el efecto de las plumas no en un principio voy a ir marcando colores me da igual por donde empiezo porque es ir manchando por donde voy a ir ubicando esos colores el amarillo esa fuerza que tiene verdad el turquesa lo mismo voy a ir por zonas intentando dar colores muy alegres colores que nos suban la que nos suban las vibraciones y nos animen el amarillo limón con el turquesa me da este verde chillón que es también muy característico de los colibrís no sé si sabéis que es el único pájaro que se puede quedar quieto en el aire bueno aleteando pero estático y también es el único pájaro que puede volar hacia atrás a por los demás igual que los demás todos vuelan hacia adelante no voy pues eso voy ubicando colores y mientras os explico el colibrí aletea muy rápido unas 70 veces por segundo y equivale a unas 4 más de 4000 veces en un minuto se nutren del néctar de las flores por eso tienen el pico tan largo y están llenos de vitalidad no no paran en todo el día por la noche ya si se quitan de en medio duermen descansan pero realmente están continuamente nutriéndose de ese néctar de las flores por eso se relaciona también mucho el color con del colibrí con los colores de las flores o sea nos vienen a enseñar la alegría de estar rodeados de flores y también es la forma en la que tenemos de de meter mucho colorido en nuestras casas es a través de cuadros de flores o telas o o simplemente ramos de flores no pero no todo el mundo puede estar poniendo ramos de flores los aztecas lo consideraban los mensajeros divinos también en la biblia se nombra eso y vienen a recordarte que que tus deseos cuando los veas ya sean sueños en una foto porque pases por algún sitio o fíjate hasta en tatuajes alguien que lo lleve pues ya lo estás viendo no cuando los veas vienen a recordarte que los sueños se cumplen que confíes en ti mismo que la solución está dentro de ti y no fuera no y que te alegres por ello que todo se va a solucionar igualmente os digo que el aleteo del colibrí dibuja el número infinito o sea es como un ocho acostado no un ocho tumbado y también eso es muy simbólico no y tienen colores muy vivos muy alegres brillantes hay gran variedad si la cola la tienen en forma con muchas plumas pero forman como un abanico pero realmente lo que viene es a comunicarnos la alegría de vivir la alegría de estar vivo que veamos la belleza que nos rodea porque tan solo hay que poner un poquito de intención en poner en ver desde un lado más positivo a ver un lado negativo y nada más ahora ya que está manchado lo que hago es empezar a definir los colores está el turquesa y blanco el magenta el rosa con rosa y azul lo hago el morado y lo que hago es eso iluminar dar más fuerza veis y ahora pues si voy a ir plano por plano y empiezo por las plumas de atrás el ala de atrás está más lejos luego está el cuerpo luego la delantera no y ahí vamos poco a poco el pincel de lengua de gato me permite ir dando con doble carga para hacer ese montaje de plumas y lo mismo vamos aquí dando más fuerza y más intensidad si vamos difuminando por algunas zonas le dejo la tripita un poquito más clara pero luego pues lo mismo le pintamos el cuerpo y luego el ala que está sobre esta parte del cuerpo y las plumas inferiores que quiero darle más fuerza a la fuerza y el fuego con el amarillo y el rojo el vermellón lo único es eso que cuando se seca se apaga mucho el color oscurece así que volveré a dar encima ahora mientras pues voy con las plumas primero las turquesas y blancas es una doble carga y luego ya voy con magenta y amarillo también en doble carga al ir superponiendo las capas me da ese efecto de unas plumas encima de otras aquí doy blanco para que ahora el amarillo me se vea mejor no me espero que se que y luego doy amarillo bordeo el ojo y así estoy para el ojo y el pico utilizando un pincel de tres ceros y iluminó vamos dando más luz en la parte superior del pico y con más sombra en la parte inferior y pasamos al siguiente este ala me la al dibujar la he puesto menos plumas así que las voy a añadir ahora es la posterior la que está más alejada a nosotros y por eso pues se ve en perspectiva se ve diferente tenéis en internet cantidad de fotos de colibrí tenéis también dibujos en en tatus también o sea que podéis ir sacando ideas y hacer vuestra propia composición de del colibrí si lo queréis yo solo os propongo la idea como ya os he dicho este verde más chillón que es también muy característico muy metalizado no lo tienen muchos y aquí si voy a hacer como unas las plumas moradas con más efecto pluma aquí le voy a intensificar el rojo esa fuerza y aquí si voy con magenta morado y blanco dándole pequeñas pinceladas con el pincel de ojos para qué que se vea el efecto de las plumas así dejamos un poco ya distintos modelos hay muchos modelos y bueno modelos modelos en lo que sería dibujos pero luego tenéis distintos tipos de colibrí según zonas también como os he dicho la intro es un animal muy pequeñito entre 3 y 5 centímetros pero nos enseña la grandiosidad de las cosas pequeñas siendo el más pequeño de las aves es la que mayor significado lo espiritual tiene y cuando pintemos siempre es importante saber y entender el significado de las cosas que representan también depende mucho de las culturas pero ahí en líneas generales se suele coincidir lo mismo vamos a ir dando y ya prácticamente estamos terminando me quedan solo estas para ir reforzando la fuerza del color y que se vean pues eso que cada vez que lo vea recordaros que trae buena suerte trae abundancia los sueños se cumplen así que por favor tenés sueños agradables y bonitos y buenos para todas las partes implicadas mira aquí nos ha puesto Gregorio otro colibrí mirando mientras pinto con lo cual nos anima también un poquito veis el aleteo tan rápido que tiene y eso que es una recreación pero bueno en fin más o menos ya está esto terminado solo me queda firmar y nada espero que os haya gustado si os ha gustado le dais el dedo arriba y me lo decís de acuerdo así yo me entero un besito fuerte a todo el mundo espero veros pronto seguiremos con esta línea de la energía yo me quedé bien yo me quedé con esa línea de la energía yo me quedé con esa línea de la energía yo me quedé con esa línea de energía Gracias por ver el video.